Hola a todos y hoy estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends y esta vez os traigo la review de Hasai, una de las reviews que tenía pendiente durante esta semana, que de hecho me hice un horario en un papel de pues este día voy a subir una review, este día otra, al final no he hecho ni puto caso al papel porque como empecé la serie de Robactur y del legendario, después lo dejé no sé qué, eso ya me descuadra un poco los horarios y encima he estado bastante liado esta semana y no he podido grabar pues una de las pocas de cosas, pero bueno para el que le interese, reviews que se vienen en camino, que van tarde todas, pero bueno, me falta, quiero subir la de Ukuduma, la de la Olau, Live y la de Hasai, que es la que estoy haciendo ahora mismo, ¿no? Hasai, a ver, eh, sí, Hasai, estaba acercándome al papel que no lo vi bien desde aquí, así que bueno esas reviews que sepáis que están en camino, lo digo por si queréis, para que no me lo pidáis 20 veces, vamos, que las tengo pensado apuntado y las subiré tarde o temprano, de todas formas intentaré subir una al día, como veis la Olau ya lo tengo aquí listo para eclosionar y este pues lo subo hoy, mañana quizás Ukuduma, el domingo, mañana sábado, sí, el domingo Live y a lo mejor el lunes la Olau, iremos una review al día, si es posible, pero vamos, que es que el problema también que el PvP, los combates se tardan mucho en regenerar, entonces a veces no me cuadra bien para grabar dos en un día y al día siguiente a lo mejor ya grabo más cosas, total, que me está costando un huevo grabar la review estos días, porque con los estudios de eso tengo mucho menos tiempos, así que bueno, Hasai, de primera, yo os digo, es un monstruo que no me gusta, lo digo para que lo veáis subir de nivel y tal, lo voy a hablar de él y estoy seguro de que gente que lo haya conseguido, estará esperando que yo diga, chaval, has conseguido al puto ano, y no, has conseguido un monstruo que a mí no me mola y eso a la gente nunca le sienta bien, pero bueno, simplemente lo intentaré ver de la manera más crítica, porque es un support, es el problema, o por lo menos yo lo veo como un support, como un support o como un monstruo de efecto o atacante con poca potencia, se podría ver también así, la cosa es que a mí no me mola este monstruo y ya os lo digo así de primera para que luego no os llevéis la sorpresa de que lo subo al 100, digo, pues a mí este no me gusta, y ahora empezáis, pero mismo es que tiene esto, tiene lo otro, es mejor que el otro, en fin, me intentáis convencer a veces de que diga que este monstruo es un pelín mejor, a mí Hasai no me mola, pero bueno, Hasai, monstruo que se pudo conseguir, si no recuerdo mal, en el laberinto de Dr. Víctor, es que ya a mí se me va la pinza a veces, creo que sí que era de ahí, de donde lo conseguí, que estaba Hasai, Hércules y Dr. Víctor, y pudimos conseguir a este, y pues nada, que por suerte me ha salido con tres espacios de runas, por cierto, así que bueno, vamos a subirlo de nivel, el caso es que este monstruo ha estado viendo en la wiki sus estadísticas y ataques y tal, porque yo no lo tenía de antes, hay gente que sí que lo tenía de otros eventos y tal, y la cosa es que tiene ataques muy en plan support y las estadísticas además son bajas, por lo tanto, cuando un monstruo tiene ataques en plan support y encima las estadísticas son bajas, es que no te queda de otra que utilizar lo de support, y a mí eso es lo que... ¡Hostia! Le he quitado un ataque, que bueno, espérate, espérate, ese ataque hay que dejárselo, en el del noqueo, se me va la pinza a veces, a ver, el ataque del noqueo se lo voy a cambiar a ver si sale ahora, confusión, no, este no es, voy a quitarle este, se me ha ido la pinza, ese ataque tiene que haberse lo dejado, estoy aquí hablando y se me va la pinza, entonces bueno, los ataques que tiene Hasai son, pues, os voy diciendo, este ataque, por ejemplo, es bueno, creo, ¿no? Sí, vamos a quitarle este, falta el del noqueo, me parece, que le voy a quitar seguramente el de la confusión, a ver que yo vea qué ataques le voy a dejar, bueno, vamos a ir viendo, vamos a ir viendo los ataques y ya vemos, a ver, de momento, este ataque, ataque cristal, ¿vale? Este ataque es de categoría 2, sería uno de los ataques que yo recomendaría dejar porque es un noqueo con 0 de cooldown, eso siempre está bien visto, porque todos los turnos puedes parar a un enemigo, no dos veces seguidas al mismo, porque sabéis que existe el noqueo reciente, que por cierto, no sé si estará ahora mismo arreglado o no, porque estaba bugueado hasta hace poco, creí que lo habían arreglado en un vídeo que hice quejándome, pero según me habéis dicho, es que en el mapa de aventuras no funciona, y en el PvP sí, por lo tanto, ahora mismo no tengo ni idea de si el noqueo está funcionando bien o mal. El caso es que este ataque, pues, está bastante bien el ataque cristal, porque como digo, es un ataque de noqueo de 0 cooldown, por lo tanto, ¿qué ataque podemos quitar? Yo creo que luz hexagonal, porque este ataque, la ventaja que tiene es que tiene más daño, pero como no lo vamos a utilizar de atacante, a tomar por saco, quitamos ese ataque y aprendemos ataque cristal, y me parece que ahora mismo tienes ya los 4 mejores ataques, pero bueno, voy a seguir mirando por si acaso, luz hexagonal hemos dicho que no, a ver, tiene que estar crystal bash, que ese sería seguramente, a ver, que yo vea, crystal bash es, ah no, ese ataque no lo tenemos, ese ataque no lo tenemos y no está mal, bueno, realmente es ceguera, no me convence demasiado, este, este es el ataque que está diciendo, vapuleo cristalino, que es en español, dice, provoca bastante daño especial y puede cegar al objetivo, aplica reducción de daño, o sea, este ataque sería como un ataque cristal, pero en vez de noquear ciega, y también reduce el daño, a mí, la ceguera, como siempre digo, no me mola, porque es un 50% de que el enemigo falle, por lo tanto, al final, te la juegas a la suerte, así que viendo que es individual y no grupal, a mí este ataque no me mola, ¿lo quitaría por alguno? Pues es cuestión de mirar, barrera de piedras preciosa, por ejemplo, es un ataque que proporciona un escudo del 50% al aliado, que eso no está mal, y además otorga precisión, así que viendo que este monstruo es support, tener un ataque con precisión y escudo grande yo no se lo quitaba, luego, luz trigonal, este ataque es bastante daño por luz y elimina los efectos positivos, pese a que este monstruo no es un atacante y este ataque parece en plan típico grupal de atacante, porque es un típico grupal con 35 de daño y efecto, yo no se lo quitaría, porque quita efectos positivos, por lo tanto, te ayuda a tu equipo a que si el enemigo es un Atom y se ha utilizado un escudo grupal del 100% que lo tiene, tiene ese ataque, pues con este ataque se lo quitas, y luego también quitas regeneraciones, regeneraciones de energía, cualquier efecto en verde del enemigo, por lo tanto, luz trigonal a mí me parece un ataque en condiciones, y luego ya por último, remedio de piedras preciosas, es un múltiple aliado de un escudo del 30% que además elimina los efectos negativos, por lo tanto, sigo viéndolo también mejor que vapuleo cristalino, así que sinceramente, los cuatro ataques que yo tengo ahora mismo puestos, para mí son los mejores. Señorías, no hay más que hablar. Como siempre digo, si te gusta el ataque Lux hexagonal, o te gusta el ataque vapuleo cristalino, que son el ataque de ceguera y el de confusión, pues allá tú, si se lo quieres dejar, pero a mí me parece, si lo vayas a utilizar de la misma manera que yo, que es con quizás super runas grupales de velocidad, que tus monstruos ataquen antes, y con este básicamente te dedicas a quitar efectos positivos, negativos, yo creo que la mejor forma es así. En cuanto a las runas, yo diría, como os he dicho, runas grupales de velocidad, ¿y por qué eso? Pues porque como este monstruo tiene ataques que quita efectos positivos y enemigos, perdón, efectos positivos y negativos de los aliados y los enemigos, te conviene que sea el último en atacar, porque así, si te congelan, lo suyo es quitárselo a tu compañero o lo que sea. Hombre, depende, es que realmente depende, esto que estoy diciendo, es que es muy difícil explicarlo, pero es que depende de los turnos, porque si primero te congelan, luego pierdes el congelamiento porque ataca a tu atacante, y luego ataca a este, no te sirve de nada, pero si tu atacante ya ha atacado quizás antes que el enemigo, y te congelan después, pues entonces cuando entras a Saiyan en acción, o sea, coño, que pata le he metido a la mesa, o sea que al final, es muy difícil decir, no, pues te conviene que te ataque el último, te conviene que ataque el primero, es que va a depender muchas veces de la situación. La cosa es que, si veis las estadísticas, son muy bajas, tiene una potencia de 3000, eso es bajísimo, o sea, atacante no te vale porque es que cualquier monstruo con las mismas runas te va a quitar más vida que este, ¿vale? Eso va a empezar, o sea que no merece la pena gastar dos runas de fuerza en este monstruo, es desaprovecharlas. Luego, full velocidad individual, ¿merece la pena? Yo qué sé, tío, es que tiene 3000 de velocidad, es que si le pones tres runas de velocidad, son tres grupales que podrías haber puesto, que tu monstruo de efectos en condiciones sea mucho mejor, y la estás gastando en que este monstruo ataque antes, ¿pa' qué? Si va a atacar seguramente después que el enemigo, si va a atacar seguramente después, porque como tiene una velocidad tan baja y las runas van por porcentaje, es que no merece la pena, es que le aumenta solo 498 a este monstruo, si tuviese 3500 a lo mejor le aumentas 600 a la velocidad con una sola runa, y eso al final tú sumas y te das cuenta de que el enemigo al final va a atacar antes que tú. Por lo tanto, runas recomendadas para este monstruo, tres de velocidad grupales, que por cierto, no me jodas que no tengo de nivel 4, no, no tengo, pues debería de conseguir, tío, debería de conseguir, de hecho le voy a poner, yo qué sé, no me hace gracia gastar de nivel 5 en este monstruo, pero bueno, se las voy a poner, por no tener que, me da pereza ahora mismo quitar runas de otro monstruo, pero bueno, para mí estas son las runas más útiles para Hassai, y si no es esto, es ponerle por cierto, están 95, tío, me faltan 5 niveles, uu, estoy hoy medio dormido, ¿eh? Ahora, entonces las estadísticas mismo, cabrón, no eran tan bajas, es 3100 y 3200, gracias, en mi voz. Vale, igualmente sigue siendo baja, no tan baja como la que estaba mostrando antes, pero se me ha ido la pinza, se me ha ido la pinza y os estaba mostrando las estadísticas de nivel 95, madre mía, el fail que acabo de cometer, perdón, perdón, perdón por eso, pero bueno, que lo mismo, realmente es que lo había mirado antes en la wiki y yo sabía que eran bajas, me estaba en el fondo, estaba yo pensando, ¿tan bajas era? pero no, no eran tan bajas, pero sí, que siguen siendo bajas, la cosa es esa, lo que os digo, veis, ahora la velocidad realmente aumenta más, un poquito, pero bueno, que lo que os estaba diciendo que es lo importante es lo mismo, que Hassai tiene estadísticas flojas, los ataques no están del todo mal, pero tampoco encima tiene ningún ataque que diga, tú hostia, es buenísimo, entonces la nota que yo le daría a Hassai es un 6 sobre 10 o incluso un 5 y medio, es la nota que le doy porque para mí los supports en Monster Legends están regulares, porque las peleas que se alargan, que es para lo que sirve Hassai un poquito también, para alargar pelea con escudos, quitándote efectos, etc, etc, es para alargar una pelea, y en muchas ocasiones eso no te conviene, por lo tanto este monstruo deja mucho que desear, en cuanto al ataque especial, poca queja, noquea a los tres enemigos, los confunde y los ciega, o sea que los deja en la mierda más absoluta, ahí es un buen especial, la verdad, para parar enemigos está bastante bien, así que bueno, poco más que comentar, rasgo pasivo, endurecimiento, que eso está genial, pero bueno, como digo, si tuviese que decidir lo peor de Hassai son las estadísticas, por supuesto, así que bueno, vamos a meternos aquí en PvP, y vamos a intentar ganar algún combate, a ver si hay suerte y ganamos aunque sea alguno, porque va a estar complicado, ya os lo digo, vamos a ver, Hassai, por aquí, tenemos a Hassai, ahora nos hace falta un monstruo de efectos en condiciones, vamos a utilizar un equipo nivel 100, ¿vale? No vamos a utilizar monstruos subidos de rango para poner las peleas interesantes, entonces monstruos de efectos de nivel 100, a ver qué es lo que tengo, bueno, de momento, mira, de atacante vamos a utilizar a la Vampirium, que creo que no lo utilizo demasiado, y luego, de monstruos de efectos no voy a poner ningún elemento, simplemente voy a ver a ver qué es lo que hay por aquí, simplemente uno que tenga a full velocidad y que veo que es más o menos bueno, White Panda no me convence, por ejemplo, Mommy, mira, Mommy vamos a utilizar, así que nada, este sería, por ejemplo, otra pata a la mesa, me cago en la madre que me parió, es que, tío, esta habitación es muy pequeña, me he mudado y vivo en una habitación súper pequeña, es que da igual para dónde me mueva que siempre le meto una pata a algo, bueno, este es el equipo un poquito que yo os recomendaría si habéis conseguido a Hasai, como Hasai no es un buen monstruo para que ataque el primero, por ejemplo, Mommy sí lo es, porque tiene varios grupales, pues ponéis velocidad individual a Mommy, velocidad grupal a Hasai, y de esta forma Mommy ataca un poquito antes, y luego un atacante para que tengáis algo de daño en el equipo, así que esto sería lo recomendable, ahora llegamos a la gracia de, oh, Social Point, soy maravilloso y quitamos el refresco porque los jugadores nuevos son mis favoritos, nos encantáis, así que ahora mismo se jode y tiene que pelear contra monstruos al 130 con un equipo al 100, para que la review sea súper interesante, en fin, ¿contra qué peleo yo ahora? Tenemos unas opciones muy buenas, como vemos, yo que sé, contra Dik Duk, Runas X, no me esperaba menos, amigo, no me esperaba menos, Runas X, a ver, ¿qué es lo que...? ¡Ay, el especial! Gracias, ¿algo más? ¿Podemos despedirnos ya de este combate? Los tres monstruos mega noqueados, en fin, vamos a... Encima me he bebido ya todo el café, no tengo ni nada que tomar, me estoy aquí aburrido, unas galletas, mira, tengo aquí unas galletas, me las voy a tomar, vamos a tomarnos unas galletas y nos relajamos aquí, mientras vemos como el enemigo me revienta, maravilloso, maravilloso, nada, si al final va a ser mejor la review en el mapa de aventura, mejor que en el PPP, porque es que aquí me aburro, me aburro, me voy a poner merendada ya, vamos a ver, siguiente enemigo, maravilloso, ustedes tienen este vestido todavía al 130, es maravilloso, ¿qué hacemos? ¿merendamos? Me encanta grabar review así, tío, es que me encanta. No sé, ¿qué hacemos? Vamos a ver, mientras cantar, no tengo agua, Tengo el agua muy lejos, bueno, da igual. Ahí, vamos a ver. Estoy pensando realmente qué hacer, porque estoy jodido, de verdad, ¿eh? No he jodido de cabreado, o sea, esto me lo tomo yo de coña, pero... Realmente me hace gracia el tema de que quiten el refresco y que estoy en 4000 copas, que ni siquiera estoy alto, y estoy en 4000 copas porque los mongolos, tío, están perdiendo contra mi equipo tanque otra vez, mira esto, tío, mira esta mierda. El equipo de defensa lo bien que va. O sea, pierdo, me suben de copa y encima ahora no puedo hacer el review bien, es que me da un coraje, tío. Pero bueno, es que simplemente estoy pensando, porque comerse tres ataques donde me revientan la boca, pues no está muy interesante de ver, y no vemos al final los ataques de Hassan en combate. Pero ya me contaréis qué hago. Me pongo un equipo yo también OP. De momento voy a hacer eso. O sea, no me queda otra, lo siento, gente. Lo siento con toda mi alma, pero si no me pongo un Nishan Pet para atacar yo primero y hacer cosas así, es que no vamos a hacer nada. Y darme, ya está, y full velocidad, y vamos a atacar nosotros antes, y punto, pelota. Es que no hay más que hacer, tío, me da muchísimo coraje tener que pelear así, pero es que el juego no me deja de otro, tío. No puedo probar monstruos nuevos siquiera, ya no es subir copas con ello, es probarlo, tío, en un combate. Todos los enemigos que me salen son iguales. Es lo que he dicho, yo creo que al juego le hace falta un PvP 2.0, no en plan que actualicen este PvP, sino una forma de combatir, tío, que no sea el PvP ni tampoco el mapa de aventura. Algo interesante, pero, no sé. O un nivel de torneo, una zona en la que tú puedas pelear con tus monstruos a nivel 5 contra unas 4, que es algo muy estándar al que todo el mundo llega. Y con ese nivel puedas practicar perfectamente con cualquier monstruo. Estaría bastante bien esa idea, tío. Pero bueno, en esta pelea sí que vamos a poder hacer algo. Madre mía, cómo empezamos fallando dos posesiones. Mira, pero nos va a venir bien. Nos va a venir bien porque Hasai, en este caso, va a ser muy buena opción. ¿Por qué? Porque los enemigos han puesto aquí un pedazo de escudaco que verás tú para quitárselo, ¿no? Este es el ataque que yo os decía de Atun antes que jode un montón. Escudo completo es un escudo del 100% de vida. Por lo tanto, este monstruo ahora mismo no tiene 53 de vida, tiene 53.000. Tiene 100.000 y pico de vida. O sea, que matar a esto va a ser imposible. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues básicamente, primero, dragón enloquecido. Va ahí teniendo daño. Porque atacar a esta gente que ahora mismo es tontería. No vamos a tener daño ni para quitarle el escudo. Yo normalmente lo que hago es aprovechar estos turnos ahora para chetarme un poquito. En plan, como he hecho con Darmis. De tener daño doble y el siguiente turno quitan más. Como los escudos duran dos turnos, pues hago tiempo hasta que se queden sin escudo. A ver, aquí voy a intentar... Es que no me la juego, tío. No le voy a dar daño doble porque me estoy viendo que va a fallar la posesión. De hecho, ha fallado la posesión en este ataque. Imaginaros que acierta el daño doble y no la precisión. A ver si puedo atacar con Hasai, tío. Y me lo matan de un golpe, tío. Joder. Es que ni ha atacado. Es que no se puede. Porque me he metido... Buah, tío. Es que me desespera esto. Me desespera. Me desespera esto. Porque encima la situación era buena, tío. Iba a utilizar el ataque de Hasai que quita efectos positivos. O quitar el escudo, hacer doble daño con Darmy y cargarme a los enemigos. Pero no se puede porque como los enemigos están súper altos de nivel, es que me matan al Hasai como si fuera un caramelito. Tío, de verdad. Me desespera esto. Es que no puedo grabar reviews. No puedo. ¿Qué hago? ¿Las hago en el mapa de aventuras? No sé. Bueno, la gente mifo, pero no te enfades. No sé qué. Si... A mí realmente me da igual. Es por vosotros, ¿no? Que queréis reviews. Y a mí me da coraje hacerlas en el mapa de aventuras. Me parecen reviews de mala calidad. Una mañía que tengo. Bueno, nada, comer galletas de nuevo. ¡Joder, tío! Otra vez te muerto al 130. ¡Pero, coño! ¿Me podéis poner enemigos en condiciones, eh? Es que me cago en la puta. ¡Joder! No hay forma. Tío, es que... ¿Qué hago? Quiero enseñar a Hasai. Tranquilo, gente. Lo veremos ahora en el mapa de aventuras un poquito. Pero vamos. Esto ya es tocar los huevos por tocar, tío. O sea, todos los enemigos. ¿Qué me estás contando, tío? Yo tengo 4.021 copas. ¿Por qué me emparezcas con gente de 4.400? Tío, encima me das una mierda de 20 copas. ¿Por qué? ¿Qué voy a tener que ponerme en 3.000 copas a hacer las reviews ahora? Es que antes, por lo menos podría refrescar. Y decía yo, mira, pues si me salen 3 enemigos, refresco. Y refrescaba hasta que me salían enemigos al 115, por ejemplo. Pero es que ahora ni eso puedo. Yo qué sé. Y es que el primer enemigo, que más o menos me parece bueno, porque Igursus y Ralf no son muy peligrosos. Podría enfrentarme a él. Pero tiene un Voltaic y Voltaic no se para con una posesión. Por lo tanto, me va a matar. Rulli, de hecho, creo que es el primero contra el que peleé, ¿no? No, es que he visto parecido. ¡Ah, no, sí, es el anterior! O sea, es que... Tío, esto es que es un maldito cachondeo. Pero esto ya es un cachondeo, gente. Ya decía yo, me suena un montón ese equipo. Es el que acabamos de pelear, Rulli, ¿lo veis? O sea, me acaba de petar el culo un enemigo. Y me lo emparejan otra vez. Es que, macho, please, los emparejamientos, ¿cómo están hechos? Que me emparejen dos veces seguidas. Mira que hay jugadores dos veces seguidas con el mismo tío. Que encima no puedo refrescar. Es que, de verdad, aquí esto es para quejarse. Yo lo siento mucho. A veces me quejo mucho del juego, pero yo creo que esto ya es para quejarse. Es que mirad la situación en la que estoy, que no puedo hacer combate. Alguno dirá, no, amigo, pero tú tienes monstruos más chetos. Pero es que, tío, no siempre quiero utilizar esos monstruos chetos. Me lo decidís vosotros mismos, que estáis cansados de ver el mismo equipo siempre. Yo también estoy cansado de utilizarlo. Pero es que no hay más remedio. Y aún así, yo ni siquiera mis monstruos chetos están todos al cinto de lenta. Nishan Pet, por ejemplo, que es el monstruo de efecto que uso hasta el 120. O sea que... Yo qué sé, tío. Yo qué sé, me voy a salir. Lo siento mucho. Pero no me queda otra que probar en el mapa de aventuras. Un poquito. Yo qué sé, y así me lo vi pasando un poco. Vamos a probar a Hasei aquí. Por lo menos para que veáis las animaciones de los ataques. Porque es que... El mapa de aventuras, sinceramente, no es lo mismo. Si fuera lo mismo, grabaría las reviews aquí porque es más cómodo, más fácil. Pero para mí, monstruos se prueba bien en el PvP. Si no, no se prueba bien. Entonces... Es que yo no sé ni qué monstruos utilizar aquí. Passion, por ejemplo, de atacante, por elegir algo. Y un monstruo de efectos pondría yo. No qué sé. Podemos poner a... A Kailesh. Yo qué sé, vamos a poner este equipo mismo. Yo qué sé, por utilizarlo. Son monstruos que creo que no utilizo muy a menudo. Y nada, podemos ver un poquito, hombre. Aquí lo que pasa es que vamos contra Uros, que son inmunes a la congelación y tal. Por lo tanto, aquí, la congelación de Kailesh no sirve para nada. Y esto, inmune a la congelación, no queda. Es que tampoco. O sea, voy a hacer este ataque por hacer algo de daño. O sea, a mí es que no tengo ganas ni de grabar una review así. Lo siento mucho, pero... Si me veis desanimado... Pues es que me desespera estas situaciones. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Esto era potencia de daño todos. Tenemos el especial que es quemadura. Dejadme pensar. Vale, vamos a hacer una cosa. ¿Esto cuánto dura? Estos son dos turnos de daño doble y estos dos turnos de potencia. Vale, vamos a hacer ir a exaltada. Vamos a aplicar lava pegajosa a los enemigos y tenemos más 100% de daño. En el siguiente turno lo que vamos a hacer básicamente es... Atacar a todos estos. Vamos a ver aquí qué podemos hacer. No que ahora no nos sirve. Pues nada, vamos a dar precisión. Vamos a hacer aquí... Mira, este ataque, por ejemplo, en este caso nos viene genial. Porque vamos a dar precisión. Tiene ya también precisión más doble daño. Ah, y también da más 50% de daño, ¿verdad? O sea, ahora mismo este monstruo está genial el pasión. Va a meter un golpetazo en el siguiente turno. Increíble. Y ya, por si acaso, vamos a poner protección de los vientos norteños. Para que no me pueda hacer absolutamente nada ouros. O sea, ya aquí... ¿Qué me puede joder? El especial, ¿no? Pero esperemos que no me lo haga. Ahora mismo mi pasión tiene doble daño. Más 50% de daño. Bueno, precisión aumentada. Los enemigos tienen lava pegajosa. Por lo tanto, el ataque de tipo fuego le va a quitar más. Y encima tengo el especial. O sea, más daño del que voy a poder hacer aquí con este equipo imposible. Me ha salido yo creo que genial. O sea, aquella del tirón vamos a hacerle el especial. Esto ha venido ahora genial. Vamos, la verdad no me esperaba que me saliese... Mira, del tirón de un golpe. A lo mejor uno de ellos tiene el escudo y no se muere. Porque no sé cuánto va a quitar en total. Pero esto va a quitar un montón de vida. 94.000, tío. Chaval, 94.000. O sea, en este caso, para que veáis. O sea, Hasai, yo me he quejado de él. He dicho que no es un buen monstruo. Pero en este caso me ha venido de puta madre. El ataque ese que ni he pintado. Ya digo, un monstruo lo he aprobado. De hecho, le he puesto un 6 de nota. Pero que no es un monstruo notable ni sobresaliente. Es un monstruo que si lo has conseguido en un evento, tío, perfecto. Tienes un monstruo que le puedes dar un uso como el que le he dado yo. De apoyar a tu atacante y hacer que haga esas cosas. Pero una cosa. La descripción de ese ataque decía potencia o de daño. Porque ahora que lo pienso... A ver, voy a utilizar la ultracongelación y lo voy a leer bien. Pues que ahora que lo pienso ya ni me suena. Sí, sí, sí. Eso es lo que hacía. Sí, precisión, damage boost y big shield. Es que por un momento ya ni me acordaba que tenía ese ataque. Claro, eso es lo que hace. Vamos, está bastante bien ese ataque, desde luego. Lo que pasa que, bueno, solamente sirve para potenciar a tu atacante. Hasai es que realmente la utilidad que yo le veo es ese ataque. Porque luego el noque individual no está mal. Pero por lo demás es que es un monstruo que al final depende bastante de los otros dos monstruos de equipo. Es un monstruo que, lo que digo, no te va a ayudar muchísimo. Te va a ayudar, por supuesto, si no lo habría probado. Le había puesto un 4, yo que sé, de prisoner, por ejemplo. Es un monstruo que yo le daría un 4 de nota. No lo probaría porque es que me parece que no es demasiado útil. Aquí, por ejemplo, pues lo mismo. Como ya tenemos a Kailesh, que ha parado los enemigos. Tenemos nuestro atacante. Pues utilizamos este ataque y nos viene muy bien. Pero Hasai, por así decirlo solo, es un monstruo que no hace demasiado. Necesita que tengas un monstruo de efecto rápido. Porque si no paras a los enemigos, al final Hasai no hace casi nada. Y yo que sé, es eso, es eso. Simplemente es eso. Que necesitas un atacante y un monstruo de efecto en tu equipo. Sin esas dos cosas, yo creo que Hasai no va demasiado bien. A ver, ¿por aquí qué tenemos? Tenemos que tener disponible cuál es el ataque. Este, ¿no? Permahielo. Tenemos aquí el ataque de nuevo para congelar a todos los enemigos. Así que sin ningún problema. Y ahora simplemente hacemos el grupal más fuerte con Passion. Que creo que me falta... O sea, el que he hecho yo antes era el fuerte. No, ¿no? Este es... No, este no es. Este tampoco. No, no, pues no tenemos más. O sea, he utilizado el grupal. O sea, que no me queda otra aquí que... ¿Cuánto tiene de cooldown? Tres. Pues como que no. Vale, pues vamos a utilizar carga apasionada y ya está. Creía que tenía dos grupales, pero no. No tengo dos grupales porque el otro ataque quita cero. Así que nada, no me queda otra. Aquí podemos hacer algo de daño. Vamos a utilizar luz trigonal simplemente por hacer algo de daño en los minotauros. Pero vamos. Mira, de Hasai por terminar de comentar... Porque vamos a hacer esta pelea y terminamos. Por terminar de comentar algo de él, pues es eso. Es un monstruo que en ciertas situaciones te va a venir bien. Pero tienes que tener la pelea muy controlada. No es un monstruo que, por ejemplo, tú lo pones en defensa y si ataca dices tú... ¡Hostia, que me va a atacar un Hasai! ¡Qué peligroso! No, la verdad es que no es para nada peligroso. Hay muchos monstruos en este juego que tú los dejas atacar y te la puedes liar con un porcentaje muy alto en defensa. O la puedes liar tú para ganar el combate en ataque. Pero este monstruo no es el caso. Es un monstruo que es muy dependiente de que los enemigos estén parados tranquilitos y simplemente te apoya. Es que de eso se trata un support. Y sinceramente yo prefiero utilizar de support en plan... Porque yo siempre recomiendo, ¿no? Tener en el equipo un monstruo support, entre comillas. Simplemente con support llamamos un monstruo el que tenga runas de velocidad grupales. Prefiero poner, por ejemplo, un Timerion de support que estos. ¿Por qué? Porque Timerion al fin y al cabo tiene efectos positivos como espacio-tiempo para tu aliado. Tiene ataques que puede parar muchos enemigos. Es rápido. Y las grupales van a hacer exactamente lo mismo en Timerion que en este monstruo. Y es por eso que yo, por ejemplo, si queréis un support diría... Es que pillate un monstruo de efectos muy bueno y punto. Hostia, me han tocado cuatro gemas. Perfecto, tío. Menos más. Algo bueno que me ha pasado en este vídeo. Me han pasado dos cosas buenas. Que me han tocado cuatro gemas y que me ha salido el especial de pasión y me ha salido el combo de perfecto. Pero quitando lo demás, quitando eso, o sea, lo demás me ha salido. Madre mía, qué cabreo he cogido en este vídeo. Pues eso. Que a mí los support nunca me han gustado. Los support es especializado en este juego porque es que veo que un monstruo de efectos con runas grupales es más útil como support que un support. No sé si me entendéis, pero básicamente ese sería el resumen de por qué no me mola Hasai y por qué le doy una nota tan baja. Que al fin y al cabo es opinión personal. Así que pues nada más que comentar sobre este monstruo. Y en cuanto a las siguientes reviews os digo una cosa. Voy a quitar el maldito equipo tanque de aquí. O sea, lo voy a quitar. Es que... Se manda huevos que yo tenga que hacer esto. Se manda huevos que para yo tener que hacer una review tenga que hacer esto que estáis viendo. Poner un equipo de mierda para bajar copas y meterme contra enemigos en condiciones. Porque es que yo no veo normal que en las copas que estoy, que son 4000 copas, que alguno dirá. Pero mi hijo, tú es que tienes mucho nivel. Pero es que es muy sencillo. ByEvilon, que yo que sé, es más cercano que él, no tengo nadie. Lo conozco perfectamente, sé cómo es su cuenta. O sea, él tiene las mismas copas que yo ahora mismo, 4000. Y tiene monstruos como muchos, al 115 con runas 4. O sea, ¿me estás contando que un tío como él le van a salir también los mismos enemigos que a mí? Porque es que de hecho los estoy viendo y a él le salen esos enemigos. O sea, es que están mal los emparejamientos. O sea, está desequilibrado. Quitar el botón de refresco para mí ha sido una muy mala idea. No lo veo para nada beneficioso para niveles bajos. Lo veo muy beneficioso para los niveles altos. O sea, los que tienen runas X y monstruos al 130, como no le necesitan refrescar, esos son los que no han salido tan mal parados. En cuanto a la excusa que dieron en la pestaña de actualizaciones de No, eso es para ayudar a los niveles bajos porque así no reciben tantos ataques, ya que la gente va a por ellos. No sé qué decirte. A lo mejor ahora no reciben tantos ataques, pero tampoco atacan ellos. Por lo tanto, estamos yo creo que incluso peor que antes. Pero bueno, es mi punto de vista. Así que nada gente, hasta aquí el vídeo de Hasai. La verdad, me ha parecido una review de mierda. Yo termino ahora de grabar este vídeo, paro de grabar, y ahora es cuando me pregunto, ¿subo esta mierda o no la subo? Pero es que, ¿qué voy a hacer? ¿Grabarlo otra vez con el poco tiempo que tengo? En fin, eso es lo que a mí me cabrea, ¿sabéis? No los emparejamientos de sin, sino me cabrea que el vídeo no haya salido como a mí me gusta. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Por lo menos, más o menos, habéis entendido cómo se usa Hasai, habéis visto los mejores ataques, en fin, la información importante creo que está en el vídeo. Así que nada gente, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.